Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo y en directo. Hoy martes, ni te cases, ni te embarques, dicen por ahí. Pues bueno, hoy martes 21 de abril, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo, multiplataforma, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de donde ustedes nos quieran ver. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo. Tenemos mucha información. Bueno, para los que nos están viendo grabados y en vivo, les voy a decir de qué vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de Anaí, vamos a hablar de un famoso que se ve en contra de un integrante de Venga la Alegría, casi está pidiendo su cabeza. Vamos a hablar de Batinavidad, que vuelve al ataque. Hablaremos de Rafael Sarmiento y Jimena Pérez Lachoco. Hablaremos de Alfredo Adame, de Carla Panini y de la mamá de Luis Miguel, que sigue siendo noticia de todo eso y mucho más a partir de este momento. Ahora, si nos estás viendo en vivo en la plataforma de YouTube, recuerda que hay dos formas de comunicación. Una, a través de mensajes que puedes escribir y que nosotros leeremos aleatoriamente. O la otra opción es a través del Super Chat, donde tú le das clic al Super Chat, donde está el signo de dinero, mandas un donativo, un comentario y ese comentario se va a leer porque se pone de un color súper así, súper llamativo. Aparte, me puedes poner monitos, stickers y bueno, ya sabes, es parte de la dinámica que tenemos en este momento en esta plataforma. Como siempre, también hay que darle la bienvenida a Chuy Ibarra. ¿Cómo estás, Chuy? Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, faranduleros? ¿Cómo están? ¿Cómo están este martesitos 21 de abril? Ya estamos listos, pues, con el chisme, con la información. Y yo quiero empezar saludando, saludando a los faranduleros que se conectaron a la primerita, que fue Maki Ramírez. ¡Eso! Muchas gracias. Gracias por conectarse. Luigi Alameda también fue el segundo. Maritza Cuevas dice, hola Alex y Jesús, los extrañé ayer. Nosotros también los extrañamos mucho. Ayer los extrañamos, ayer no pudimos estar por un problema técnico que, bueno, ya saben que nos falla a veces la tecnología y, pues, nos juegan malas pasadas. También está José Daniel Pérez, Angélica Martínez, Glenda Menjibar, Rita Morales, Laura Reyes, Ricardo Coronado, ¿Quién está? A, eh, Latinazo Music, Corazoncita Full, hola Corazoncita. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. La Suzuki, la Suzuki, hacía mucho que no te miraba por estos rumbos, la Suzuki, ¿dónde andabas? Te parece que más bien no la leías. Sí, 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 tú, 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 tú sí la habías. Sí. Visto. Bueno, pues, qué bueno que andas por aquí. Oye, le saludamos también en el Facebook a Blanca Sánchez, a Javier Mares, dice Blanca Sánchez. Pues, hola, producer desde Metepec, Toluca. Hola, hola, ¿cómo están en Metepec? Saluditos. Yo espero que estén súper bien, pues, en México ya estamos en fase tres. Ya estamos en fase tres, ya lo anunció ayer, ahorita en la mañana, ¿no? El subsecretario López Gatelli, pues. Exacto. Hay nanita. Y hay nanita y hay que cuidarse y hay que estar alerta y hay que estar en casa. Y si podemos, pues, bueno, obviamente, además, tener todas las medidas de seguridad, como se deben de tener, que desde un principio se nos han dicho, ¿no? Oye, que por cierto, ayer a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, ya los pusieron otra vez en la escuela virtual, ¿no? Es cierto. Ya. Sí. También anunció ahora el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que, pues, que no, no, no hay vacaciones que van a regresar. Se va a recorrer una semana, van a salir como el quince de julio ya de vacaciones, pero todo este tiempo lo van a tener. Virtual. Virtual. Las clases presenciales empiezan a mediados del mes que viene en los estados, en los municipios. Donde no hay brotes, ¿no? No haya un caso, ¿no? Muchas ciudades grandes, es hasta el primero de junio, ¿no? Es que es cuando empiezan para todos, todos los alumnos. Por supuesto. Mira, le mandamos un saludo a Salvador Pérez Galván, dice hola, estimado productor. Y Alex Zúñiga, Gabriela Santos de León. Sonia Torres, desde Tijuana. Búho Mendoza, dice Alex Lisbeth Rodríguez, ya se disculpó en un video. María Soledad Mora, dice Alex, ya los extrañé, los extrañamos mucho ayer, dice Sonia Torres. Y gracias, gracias por sus mensajes que nos están llegando a través de todas las plataformas. Y bueno, ¿te parece que iniciemos con la información? Vamos a iniciar, a ver, ¿qué pasó con Anaí Jesús? No has visto el video, no lo han visto. ¿Qué sucedió con Anaí? No, yo creo que mucha gente, millones de personas lo han visto, porque es increíble. En este momento, Anaí, es tendencia, en este momento, es tendencia en Twitter con hashtags en primer lugar. Bueno, ya ahorita era Anaí en primer lugar, ahora es Mia Colucci. Ok, se volvió tendencia. Tendencia, el hashtag Mia Colucci, Anaí en frijoladas. Ahorita te voy a decir por qué. Ah, caray. Ah, caray. Por encima de la declaración de la fase 3, por encima del regreso a clases de los niños, está Anaí. Ok, va. Bueno, resulta, a los que ya lo vieron, pues ok, a los que no, esto va para los que no lo han visto, porque ya los vieron, los que ya lo vieron, pues ya lo vieron. Ya tienen idea de qué estamos hablando. Sí. Anaí, no es que haya, Anaí haya subido un video, no. Lo que pasa es que Anaí tenía un video en su canal, este, dando una receta de cocina. Entonces, un vival lo sube a las redes sociales, a Twitter, y se hace viral. El video, pues no es nada del otro mundo. Anaí se pone a, 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 en plan MasterChef a dar su receta de cocina de las enfrijoladas. Ay, ¿sabe cocinar Anaí? Espérate. Entonces, ahí te va la receta, ¿no? Ajá. Agarra, agarra, este, tortillitas de maíz, o pueden ser de nopal, según dice Anaí, porque tienen menos calorías. Ajá. Agarras, este, frijoles. Sí. Se los echas a las enfrijoladas. Ajá. Este. ¿Cómo a las enfrijoladas? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, agarras los frijoles y se los echas a las enfrijoladas. ¿Cómo? No, o sea, a las, a las tortillas de maíz, les echas el frijol. Ok, ok. Frijolito molido, así licuadito. Sí. Le echas este, quesito arriba, y listo. Ahí están las enfrijoladas. Así. Así, así. Entonces, pues ya sabes, la, la tundieron, le empezaron a decir, hombre, pues que te quemaste el cerebro, mija. Este. Ay, casi se pone a hacer un sandwich, no, agarras el pan, le pones el jamón, el crecito y anda. No, y espérate, y entonces empiezan los memes, no, ahora enséñanos a hacer el cereal con leche, le agarras las, ya sabes, no, ahora enséñanos a hacer café, ahora enséñanos a hacer sopa maruchana, bueno, la pobre Anaí, pues ya sabes, no, 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 entonces, ella estaba muy activa este día en las redes, en el Twitter, principalmente, entonces dice, el primer tuit que puso en la mañana, dice, alguien se tomó el tiempo de ir a mi página, y pone el link de su página, suscribirse, entrar a los videos, revisar los que tengo ahí, que tienen casi un año, hasta encontrar algo para hacer chiste, la verdad, gracias. Sí, mira, escribió también acá otro, lo tenemos aquí, dice, les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído como hace mucho no lo hacía, tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente, me la volé, dice Anaí. Anaí, y fíjate que estuvo interactuando con, con el chef de Masterchef, con este Benito. Con el chef Benito. Ajá. Y entonces le decía el chef Benito, cuando quieras, pues, o sea, su esposa, Solange, o yo, te podemos ayudar, porque como que lo tuyo, lo tuyo no es la cocina. Pero lo tomó con mucho humor, este, también Sofía Niño de Rivera le, le, le puso un tuit que decía, y después de las enfrijoladas de Anaí, queda inaugurada la fase tres. Y Anaí le contesta, quédate en tu casa o te mando unas enfrijoladas. O sea, sí lo agarró con mucho sentido. Lo agarró con humor, lo agarró con humor. Pues qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, fue muy divertido, o sea, sí, es divertido ver como alguien no tiene idea de cómo, de cómo hacer un video de, de sobre cocina, porque al final de cuentas, estas, estos youtubers o estos influencers de cocina, pues le echan muchas ganitas, ¿no? Le echan muchas ganitas. ¿Sabes a quién me encanta cómo lo hace? Una gran amiga que quiero mucho, Mariana Vargas, que, que ganó la Academia de Estados Unidos. Ella se pone a hacer porque está con lo de la dieta keto y se pone a hacer sus recetas keto. Pero es, es, lo que pasa es que Mariana siempre toda su vida ha sido, es, es muy divertida. O sea, o sea, yo siento que no ha explotado en las redes lo divertida que es. Yo que la conozco desde que estábamos bien chavillos, pues hace cuenta que de repente que se, que se quema con, con la sartén, pero entonces le sale más, más la mezcla. Un día le puso 125 sobras de stevia a lo que estaba cocinando. ¿Por qué? Por error. Ah, ok. Y entonces imagínate nada más lo que hizo ahí, creo que terminó haciendo como 700 galletas por toda la stevia que le había puesto a las galletas. O sea, no había manera de, la única manera era haciendo más y más y más y más galletas. Entonces es muy divertida, síganla. Mariana Vargas MX, es muy divertida, además es una de mis mejores amigas de muchos años. Pero aparte es, es una cantante también conocida. Y la verdad es que, a ver, la cuestión de la cocina es muy divertido ver, sobre todo cuando le salen cosas como lo que salió con Anaí, ¿no? Que, que pues sí. Lo suyo, lo suyo, no es la cocina. Lo bueno es que lo tomó, lo tomó con humor y también este, también mandó un mensaje social. Mira, dice, eh, dice, en temas que sí importan. Ok, hoy todos necesitamos de todos, si quieres anunciar tu negocio, puedo ayudarte publicando aquí, cuenta con eso, escríbeme. Eso está muy bien. Eso está bien porque tiene millones de seguidores. Por supuesto, millones, literal. Exacto. Estela Hernández en Facebook dice, buenas tardes, excelente, saludos para ustedes desde México. Jesús Manuel Polanco dice, hola, buenas tardes, Alex y Jesús, saludos desde Mérida, el mejor programa que veo, el tuyo. Muchas gracias. Sí, qué bonito. Patricia Rodríguez, Ale y Jesús, gracias por ser a todo dar. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos. Ustedes son los que son a todo dar. Sánchez Esquivel, buenas tardes, Alex y Jesús, saludos desde Chicago. Recuerden que nuestra transmisión principal es a través del Facebook Alejandro's Show. Ahí es donde los veo. Se comparten otras páginas, pero donde los puedo leer es en Alejandro's Show, que es la que tengo abierta aquí. La plataforma y, por supuesto, a través de lo que ya conocemos. Así que, pues hay que empezar a hacer las recetas del cereal, Jesús, del Choco Crispis. La receta de la maruchan. Ándale. Del café. El otro día, en cuestión de broma, Pepe y Teo, que me encantan los videos de Pepe y Teo, hicieron un video de recetas así, Jesús. Que si la maruchan, que si la michelada, cosas así muy complicadas de hacer. Fíjate que, de hecho, ya ves que con esto de la cuarentena todos estamos vueltos locos. Y sabes que se ha puesto muy de moda hacer una carlota. ¿Una qué? Una carlota. ¿Qué es eso? Es un postre. Y entonces, pero dicen que el postre es de lo más básico. Y sí, es muy básico. Hace cuenta que nada más le pones en un plato, le pones este, galletas marías. Y luego haces una mezcla en la licuadora con lechera, con leche evaporada y con limón. Y luego ya se lo vas echando, le vas poniendo tus capitas, lo metes al refri y ya está tu postre. O sea, realmente es muy sencillo. Pues yo sé hacer gelatina. Ándale. Más la agarras la cajita, le echas agua, lo revuelves y lo dejas en el refri y ya está. No, no, no. Pues es súper difícil, Jesús. Igual de difícil que la maruchan. Que nada más le tienes que poner agua. Bueno. Pero que me queda muy bueno. ¿Y tú qué sabes hacer? Yo sí sé cocinar muchas cosas. ¿Tampoco? No, yo sí. La verdad es que sí la cocina, sí se me da. ¿Sí se te da la cocina? Sí, sí se me da. ¿Y cuál es tu especialidad? Pues de todo. Mira, he hecho hasta postres. Una vez me puse a hacer donas de azúcar. Un día me puse a hacer un pie de queso. Varios pies hice una vez. Pues soy por temporadas. Pero pues a veces no hay tiempo. El problema es que a veces. La mayor parte del tiempo no hay tiempo. Exacto. La pizza me queda buena. Nomás agarras el teléfono. Nomás agarras el teléfono. La pides y ya llegó la pizza. Y te quedó buenísima. A ver, baratuleros. ¿Cuál es su especialidad? La cocina de los gordos manda por aquí. Para que nos digan cuál es su especialidad. Dice Carlos. Carol. Carol Beagle. Hay carlotas más complejas que llevan queso. Filadelfia y diferentes frutas. Ah, pero la que están haciendo ahorita todos los. Todos los influencers. Es la básica. Esa es la que todos los influencers están haciendo en las redes. Oye, que agarran una modita. Bueno, está bien, ¿no? Que todos ahora en la cuarentena. Que si se van a pelar. Que si el de la almohada. Ahora que la carlota. Ahora que. Los ejercicios. Sonríe, sonríe, sonríe. Ah, los de Bárbara de Recife. O sea, hemos descubierto una serie de cosas en las redes, ¿no? Cocinando con Alex Zúñiga deberías hacer tu sesión de cocina. Dice Aladín MX. Ya viene mi canal, ya viene mi canal más personal. Ese ya viene la próxima semana para que estén al pendiente porque ahí les voy a compartir. Igual y un día me pongo a cocinar y por qué no. Y por qué no. Y por qué no. Dice Carl Cari Sánchez. Ayer los extrañé terriblemente. Saludos desde Aguascalientes. Saludos. Saludos hasta Aguascalientes. Muchas gracias. Pero, a ver, es que no me quedó claro eso de las Carlotas. ¿Cómo que no te quedó claro? ¿Qué es? Pues es un postrecito, un postrecito frío. Tú pones tus galletas marías en un recipiente, pum, pum, pum. Y luego haces una mezcla en la licuadora con leche evaporada, con lechera y con limón. No es lo mismo la leche evaporada y la lechera. Ah, no es leche clavel, no, claro. Exacto. Este, se nota que la tuya, la tuya es la cocina de Jesús. Y entonces le pones esas tres cosas y no me acuerdo qué más. O sea, estoy diciendo básicamente lo que he visto en las redes sociales. Y luego ya. Sí, sí, ya que lo dices, ya lo he probado. Ya le echan a las galletas una capita y luego otra vez otra capita y luego otras galletas. No es de mis favoritos, la galleta remojada no me gusta mucho. Bueno, y ya lo metes al refri creo que como tres horas y ahí está tu postre. Y es de lo que más han estado haciendo. O sea, los influencers que dicen voy a hacer un tutorial de cocina, terminan haciendo la carlota. Terminan haciendo el anayazo. Ándale, ándale. Mira, dice Hasse Melark. Hola Alex, por la mañana de hoy, en hoy, avisaron que a partir de mañana los conductores se dividirán en grupos para hacer el programa en vivo. Sí, pues como por la, por lo de la fase tres, ¿no? Porque regresaron en vivo, pero, pero bueno, yo creo que se van a tener que, van a tener que hacer lo que hace, venga la alegría, ¿no? Que muchos estaban por vía remota. Mira, dice Lau, pero la gelatina tiene su chiste, porque a veces queda aguada. Si no le echas el agua que debe llevar, bien. Ah, eso sí. Muchas gracias, Lau. Eso sí, eso sí, puede quedar muy mal. Pero pues ya es el colmo, muchachos. Ya ese sería el colmo. ¿Y dice cuánto? Pioya Distel, que el productor haga su video de cómo hervir el agua caliente a la gelatina. ¿Qué tal? Pues vas a dudar tu video, va a durar un minuto, Jesús. Natalí Suárez nos saluda desde Colombia, saludos hasta Colombia. Y también sabes hacer sushi, y sabes hacer tacos. ¿Sabes hacer tacos? ¿No sabes que me queda muy bueno? La, la, la piña colada. Me queda deliciosa. Si hay algo que, que, que los demás dicen que les gusta de mí, es la piña colada. Ah, eso. Bueno, algo había. Algo tenía que cocinar en la vida, dígame tú. Pero no es cocinar, pues eso es, eso es de barman. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Saludos desde Chicago, dice María la Computadora. Buenas tardes, me encantan, es un programa excelente, dice Leticia Pérez. Muchas gracias, Leti. Saludos y cuídense para poder estar sanos. Nos dice Griselda Molina. Mira, dice Estela Hernández, aquí en México, ese postre de galletas María, lo llamamos pie de limón, y a mis hijos les encanta, así es de galletas María, se licúa el jugo de ocho limones, y la lechera con el jugo de media naranja. Dice Javier Tirado, saludos desde Nayarit. Ese es el que he comido yo, fíjate, el de limón, el de limón. No te gusta, ¿no? Todo lo cítrico. No, no me gusta la galleta remojada, no me gustan los pasteles, por ejemplo, de naranja, de zanahoria. De zanahoria. No, es que no me gusten, es que me caen mal, como que me caen muy pesados, entonces. Ah, ok. Te cae mal al estómago. Ajá, sí, como que no los dijeron muy bien, pero bueno. Muy bien. Bueno, vámonos con el chismecito de Mauricio, el chismecito de Mauricio Martínez. Resulta que Mauricio Martínez, este actor, cantante, que salió de Operación Triunfo, que hoy está en Broadway, pero que en los últimos, yo diría, dos meses, ha dado un revés a su carrera. Se ha convertido en un personaje muy mediático, porque le opina mucho de política, porque opina mucho de farándula, pero lo hace desde una forma bastante agresiva. Y yo puedo catalogarlo hasta un poco violento, porque ha sido clasista, ha sido racista con ciertos comentarios. La verdad, es nada más que la verdad, es como vemos un poco a Mauricio Martínez. Pues bueno, esta semana, él decide enfrentar a Javier Alatorre. Recordemos que Javier Alatorre, el fin de semana, fue blanco de críticas, fue tendencia en las redes sociales, por decir que ya no le hicieran caso a López-Gatell. Que la información que él presentaba era irrelevante. Eso es muy importante recordar, porque en las redes sociales dicen, es que en el video completo, él dice que ya no hay que tomar en cuenta las estadísticas. Efectivamente, pero también dice que la información que presenta López-Gatell es irrelevante. Y no solo eso, sino que, bueno, Javier, cada noticiero, pues, le incita a la gente a que se preocupen mucho más por la cuestión económica que por la cuestión de salud. Bueno, así va el asunto. Oye, paréntesis. Ayer se me hace que Gatell le dio cachetada con guante blanco a Alatorre. Porque estuvo con él. Porque estuvo con él en entrevista, pero a la misma hora estaba en vivo con Denis Merck. O sea, le dio preferencia a Denis. O sea, dijo valor más a Denis que a Alatorre. Le dio un grabado y a Denis en vivo. Exactamente, exactamente. Y dijo cosas interesantes con Denis. Yo no vi la de Alatorre, vi la de Denis. Pero bueno, entonces, Mauricio ataca a Javier Alatorre con este tweet que luego él borraría. Este mensaje él luego lo borró. Dice, ¿qué te van a creer si ni siquiera has podido aceptarte tal y como eres? Ya mejor no compartas nada, Javier. La vida es difícil. El mundo es difícil. Bienvenido a la realidad. Demuéstranos si estás hecho de lo que se necesita. Ese fue el comentario que él escribió. Hoy dice que ese comentario fue tergiversado. Que ese comentario fue sacado de contexto. Que él no se refería a la sexualidad de Javier Alatorre al decirle, tú no te has aceptado tal y como eres. ¿No? Eso es lo que dice Mauricio. ¿Y a qué se refería según Mauricio? Eso es lo que dice Mauricio Martínez. Dice, eso no es cierto. Aquí estamos viendo el otro tweet. Sacan todo de contexto. Me refería a que no tuviera el valor. Fíjate nada más lo que es la incongruencia de Mauricio. Dice, me refería a que no tuviera el valor de decirle no a su jefe. Y luego atacar al gobierno y luego alabar al presidente. Es que no tiene lógica. Pues, ¿quién le entiende? La redacción. Pues, ¿quién le entiende? La redacción no fue la correcta, pero no iba por ahí. Y por eso lo borré. Dice. Fíjate que. Pero, ¿qué tan sencillo sería ofrecer una disculpa? ¿No? Y decir, ¿sabes qué? Lo escribí mal. Lo sacaron de contexto. No es lo que quise decir. Decir es, discúlpame, ¿no, Javier? Sería lo mejor. Pero a Mauricio, yo lo desconozco absolutamente. No es el Mauricio Martínez que yo he entrevistado muchos años. También le echó bronca a Pati Navidad. Sí, también. También. Bueno, ahí se contaron el hambre y las ganas de comer. Bueno, total de que luego este mensaje del que yo les estoy diciendo, el primero, provocó que Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría y de Flor Rubio en su programa de radio, escribió. Se burla de los closeteros, pero no se acuerda que él tuvo de novia a Milicet dos años. Por cierto, Gabo, el problema de tu tuit es que escribiste Malicet. ¿Licet? La cantante no es ese nombre. Pero bueno. Y no solo con la... ¿Cómo es? Es con doble S. Ah, ok. Y él lo escribió con Z. Ajá. Bueno, la idea es. Y dice, y no solo con la mirada le fue infiel. Todos sabían que tenía el detallito. Menos mi Mauricio Martínez. Siento que Mauricio Martínez no tiene buen sexo porque todo le arde. Ese fue el mensaje que publicó Gabriel Cuevas, que efectivamente es un mensaje bastante rudo, como regularmente habla Gabriel. O sea, Gabriel, sí, a veces se le van las cabras, por no decir casi siempre. La verdad es que sí. Pues es como su estilo, ¿no? Es lo que lo ha caracterizado. Es como reporta. Pues sí, es lo que lo ha caracterizado. Ahora, este comentario provocó que Mauricio Martínez reaccionara y dice, ni te desgastes. Esto le escribe otra persona. Mi hermano, el tipo es un asco. Dice, no vale la pena. Un poco de humor es un imbécil. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el... Este, Mauricio o Gabriel? Este mensaje lo estaba escribiendo Mauricio Martínez hacia Gabriel Cuevas. Le dice que es un imbécil, que es vulgar, que es ordinario, corriente y un chismoso de esos a los que hay que bloquear por salud mental. Ni sé quién es y no me interesa saberlo. ¿Ok? Bueno. Siguió diciendo, vergonzoso, dice Mauricio Martínez, que Fórmula Espectacular, Venga la Alegría y Flor Rubio, tengan a este tipo trabajando con ustedes. Pues no que no sabe quién es. ¿Eh? No, que no sabe quién es. No, sí sabe, pero pues es que se contradice. Es que Mauricio Martínez es como la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Y entonces dice, tengan a este tipo trabajando con ustedes. Ya lo reporté con Twitter Seguro y Twitter México. ¡Ay, ay, ay! ¡Bájale, bájale! Imagínate, pues hay cosas más interesantes que reportar y cosas que verdaderamente graves que reportar en el Twitter, ¿no? Aquí hay una diferencia de opinión. Aparte, si tú te subiste al tren contra Javier Alatorre, pues aguante, ¿no? Aguante. Aguante, bará. Entonces, es parte de lo que ha sucedido con Mauricio Martínez respecto a lo de Gabriel Cuevas. Ahora, Gabriel Cuevas hace unos minutos subió este video. Hello, ¿cómo están? Buen martes. Oigan, les quiero contar que estoy en la cabina de radio, estamos en vivo. Y me preguntó Flor que qué problema tuve con Mauricio, porque me acusó con ella y con la gente. Venga la alegría que qué fue que tenga una persona como yo trabajando. ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Qué flojera que tú me acusas de tus 40 años con mis jefes. De verdad, qué hueva tu vida. Estar claro que mi actitud hacia él fue porque él criticó a Javier Alatorre y dijo que literalmente como podía... No me acuerdo cuál fue la palabra, pero que no se aceptaba como es. Y nada más yo le recordé que en su pasado él tuvo novia que se iba a casar y que al mismo tiempo andaba con alguien. Y aceptó su homosexualidad muy tarde. Qué bueno que la aceptó. Pero, ¿cómo por qué juzgar a una persona así en el clóset o no cuando tú viviste ese proceso? Y es lo que yo le dije. Fue recordarle su pasado. Bueno, eso es lo que dice Gabriel Cuevas. Que él solamente le está recordando su pasado a Mauricio Martínez. Prácticamente es parte de lo que también se dijo en este espacio. O sea, también en este espacio fuimos los primeros en comentarlo. Hoy a otros canales lo han subido. Pero en realidad esto ya nosotros lo dijimos desde cuándo. Desde el domingo, ¿no? Hoy es martes y desde el domingo. Porque sí nos llamó la atención. Aunque luego él borró el tuit. Y pues nosotros ya lo habíamos capturado. Y ustedes ya lo pudieron ver. Lo que dijo, dijo. Y lo que se entendió, se entendió como tal. O sea, no hay una... No sacamos de contexto lo que dice Mauricio Martínez. Yo insisto en que a Mauricio lo desconozco. Con Mauricio he platicado muchas veces. Muchas veces. Momentos muy complicados para él. Desde la primera vez que le dio cáncer, etc. Y he platicado siempre muy bien con él. Y yo tenía otro concepto de Mauricio. Yo no sé qué pasa con el Mauricio que estamos leyendo. No sé si la cuarentena lo ha puesto al límite. No sé qué sucede. No sé si el hecho de tener tantos casos a su alrededor sobre esta cuestión del COVID. Y tantos fallecimientos también lo han puesto vulnerable. Le han potencializado esta personalidad. Pero creo que no es la manera correcta de Mauricio de expresarse ni de Javier Alatorre. Ni de ninguno de sus compañeros. También atacó a Pati Navidad. No vamos a leer a Pati Navidad porque sería interminable entonces hablar de Mauricio. Pero vamos a hablar también de que atacó a Analu. Pero ese es otro tema que ahorita hablaremos. ¿Quieres leer a los faranduleros por mientras? Claro que sí. Dice Flor de María López. Hola chicos. Saludos desde Guatemala. Saludos. Epa. Gracias. Maribel Víquez nos saluda desde Costa Rica. Dice Janet Laura hasta que los puedo ver en vivo. Eso. Gracias. Yeah, yeah. Rosy Ceballos dice ¿Cómo están? Estamos muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Rosy? Iris Vázquez nos dice que hicimos mucha falta ayer. Muchas gracias. Rita Bochetti anda acá en el Facebook. En serio. Acá la estoy viendo. Hola, Rita. Besitos, besitos. Rocío Muñoz desde Guadalajara. Yolanda Díaz desde Minnesota. Gracias. Montsemarín dice buenas tardes. Juan Pérez dice yo también los extrañé. ¿Quién arremete contra los de venga? La tristeza dice Enrique Díaz Fajardo. Bueno, pues ya vimos que es Mauricio Martínez. Qué bueno que fue problema técnico y no otra cosa. Dice Claudia CSG. Sí, sí, fue problemita. Y ahorita vamos a seguir hablando de, vamos a seguir hablando de los enfrentamientos entre una académica y Mauricio. Vamos a hablar de Pati Navidad, vamos a hablar de Rafa Sarmiento, vamos a hablar de Alfredo Adame, Carla Panini, las amenazas hacia la persona que hizo su piñata. Y ahora las cosas se van a seguir poniendo candentes a lo largo de este programa. No le cambie. No le cambie. ¿Qué más? Leticia Pérez dice buenas tardes. Me encantan, es un programa excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Leti dice Norma Vázquez. Hola, saludos Alex y Jesús. Dice María Medina. Hola, buenas tardes. Bonito día. Ver este programa nos hace olvidar un poco lo de la contingencia. Me gusta mucho tus comentarios. ¿Qué das? Dice María. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, les parece si vamos ahora. Resulta que el chisme de Mauricio continúa. Mauricio tuvo dos polémicas este fin de semana. Por un lado, lo dicho por Asia Javier A la Torre. Por otro lado, también en el programa de Multimedios habló en contra de Televisión Azteca de algo que todos sabíamos, que habían sacado el concepto de la academia como una copia de Operación Triunfo y que eso había perjudicado el éxito de Operación Triunfo y que realmente habían sido muy gandallas en TV Azteca hace muchos años. Esto ya lo sabíamos, pero bueno, se revivió el chisme y Ana Luz Alazar, que también participa con Flor Rubio y que también es exacadémica, pues arremetió también contra Mauricio. Mauricio le contestó y se armó el desastre, Jesús. Vamos a leer exactamente qué fue lo que pasó, porque esto, fíjate que pleito tras pleito con Mauricio Martínez. Ana Luz le dice, ¿por qué me pides algo que no das? Ya me dijiste de todo y luego te espanta que no tenga empatía. Obvio no me da gusto el dolor de nadie ni el tuyo, pero está cañón empatizar cuando recibes ataques. Aparte del tema inicial, no era el luto, cosa que obvio siento mucho. Mauricio Martínez le dice, ¿en qué momento te ataqué? Dejé claro que mi hilo no era en contra de los participantes, habla de la academia. Para ser comunicadora te falta mucha comprensión de lectura y no tomarte las cosas personal. Yo no busco que nadie me aplauda, para eso trabajo. Aquí expreso opiniones y no te daré la razón. Le dice Mauricio Martínez. Mira, es que de verdad es que fue un pleito tremendo. Vamos a hablar del 5% de este pleito. Luego dice, Analu, sí creyó que le iba a aplaudir que saliera a hablar peces de la academia cuando es un proyecto que ha tenido muchos aciertos. Pues no, no tengo por qué aplaudirle ese ataque y el llamado a sus seguidores a denostarnos a los que fuimos parte del proyecto. Mauricio dice, jamás denosté a quienes participaron en el programa, niña babosa. Das mucha flojera, siempre te haces la víctima y no leíste el tuit. Dije específicamente nada en contra de los participantes. Estás de hueva y publicas mi tuit que borré como si fuera un triunfo. Patética, le dice Mauricio Martínez. Mira, no es que las cosas se salieron de control. Luego le dice también a Analu, pero si todas fueron más vistas que Operación Triunfo. Una lástima, Operación Triunfo fue un proyecto que tenía mucho para dar, pero cayó seguramente en manos que no supieron hacerlo. De ser así, tendríamos un representante al nivel de Carlos Rivera. Por ejemplo, olvídense de mí, yo no necesito adornos. Mauricio le contesta, Carlos es el que menos apoyaron. De verdad, tus argumentos son ridículos, no te conozco y en verdad ya me da flojera conocerte. Estás cerrada, traumada. De todo te haces la víctima y qué flojera andar así por la vida. Ya supera tus traumas. Y pues esto es que Mauricio hace referencia y en otros tuits sobre el abuso sexual que fue víctima a Analu. Lo cual tampoco está padre. No se puede defender atacando de esa manera. Es que no hay manera, Jesús. No hay manera de defender a Mauricio Martínez con toda... Yo, Mauricio, si estás viendo este video, tú sabes que yo he hablado maravillas de tu talento. Tu talento es excepcional. Eres un monstruo en el escenario. Es brutal. El mejor. Por algo estás en donde estás. Pero de verdad, como tuitero, como persona, empiezo a tener un momento de rabia. Porque ha sido clasista, porque se va hacia puntos muy vulnerables de las personas como el abuso. ¿No? Sí, sabe dónde atacar. Sabe dónde duele. Entonces, sí. También, este, también... A lo que dices de clasistas por el tuit o el pleito que tuvo con Tenoch Huerta, ¿no? Ah, con Tenoch y contra también una... Contra una sanadora. Ajá, que le dijo gorda. Sí, también, que le dijo gorda. Que ponga de dieta. Gorda fea. Ajá. Sí, sí, sí. Y con Tenoch, pues, por el color de la piel o algo así, ¿no? También. Bueno. Sí, sí, sí. Es que está tremendo. De verdad es que Mauricio no ha parado. No ha parado de dar información. O sea, no nos ha parado... Bueno, eso no es información. Eso son ataques. O sea... Hay información, notas. Nos dan nota a nosotros. Y luego ya se sumó Héctor Suárez Gomis. Yo digo, ay, Héctor, por favor, tú también. De veras, pues, y también lo cantas más las rancheras, Héctor Suárez Gomis. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, porque también Héctor tiene una... Héctor también tiene una forma de pensar. Ah, pero se subió al pleito de... Sí, también, de Mauricio. De Mauricio. De Mauricio contra Gabriel. Pero entonces dicen que sí que se sacó de contexto. Fíjate, Cecilia Gabriela, que es compañera actriz de él, le dice, ¿no? En un tuit le dice, Mauricio, tú ya libraste el cáncer, pero parece que no te has dado cuenta. O sea, hay un coraje ahí como muy particular que Mauricio ha mostrado. Que no tiene nada que ver con su calidad como actor, como cantante, pero que a mí en lo personal sí me parece que estos pleitos son verdaderamente terribles que están ocurriendo en las redes sociales. Y yo espero de verdad que Mauricio en algún momento cambie su actitud porque pues se va a echar a media farándula encima. Y a media empresa, a media televisora, porque por lo menos en Televisión Azteca ya tenemos muchos enemigos. Claro. Mira, pasando a temas más agradables. Pilarcita Villegas cumple años este día y nos pide felicitaciones. Muchas felicidades, Pilarcita, que cumplas muchos más, que venga muchos, muchos, muchos años de felicidad y cuídate mucho en estos días tan difíciles. Claro, Blanca Morales, los busqué ayer, saludos. Mauricio, ya cállate, dice Blanca Morales. Gracias, Anaí, por enseñarnos a embarrar los frijoles en una tortilla tiesa, dice Pioya Distel. Dice Lisi Hernández, sale un comentario, por favor no pongas esa música, lastima mis oídos. ¿Cuál música? La del inicio, no debe ser. Pues ahorita está una música, pero no está nada fuerte, ¿cómo va a lastimar tus oídos? No, yo creo que al inicio, a ver. No, es la música que está ahorita, ¿no? Ahorita hay música. Bueno, la verdad. Dice Lore Rueda, Mariana, ¿qué? Mariana Vargas. Miguel Arredondo dice, hola, hola, mi producer hermoso. Muchas gracias, Miguelito, ¿cómo estás? Antes tenías una música más suavecita, dice Lisi, ok. ¿Qué música no escucho? Dice Lili. Diana Inés dice, saludito, soy nueva por aquí porque en la competencia no se apuren salir. A ti te veo siempre, pero en repetición. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Dice, ¿por qué la competencia no se apura en salir? A ti te veo siempre, pero en repetición. No sé. No sé, ¿cuál competencia? No tengo idea. Ya le quitamos la música que a mí se me hacía bien y es la música que hemos tenido siempre, pero ya la quité, si le lastima los oídos. No, pues ya. Dice, ¿qué más tenemos? Quien lo hace muy bien es Erika Buenfield, se ve que sí cocina, dice Aladín. Sí, pues sí, ella sí. Hubo un exitazo en el canal de cocina y también en el TikTok, ¿no? Por supuesto. A ver qué más se le ocurre. Luisa Galván nos saluda desde Las Vegas. Muchas gracias, abrazo hasta Las Vegas. Y bueno, recuerden que, porque luego también reclaman, no leen mis comentarios. Recuerden que la forma en que sí los leemos, porque pues de repente son muchísimos y los leemos aleatoriamente como los vamos cachando. La única forma que sí los podemos leer siempre es a través del super chat y de enviar stickers y monitos que ya saben que yo no tuve infancia y eso me hace feliz. Let's see. La verdad. Ok. Dice, dice Lisi Hernández. Erika, se ve que se ponía nerviosa o que la verdad fue aprendiendo de cocina en el, perdón, 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 en el transcurso. Ok. Eh, dice Carol Beagle, hay carlotas más complejas que llevan queso Filadelfia y diferentes Ah, ya lo había leído, ¿no? Ya lo había leído, ya lo había leído, sí. Eh, saludos desde Mazatlán, nos saluda, soy Ángel Reán. Bien, muchas gracias, hasta Mazatlán, un abrazo. ¿Qué más tenemos? Yo a la marucha le pongo limón, un poco de orégano, chile quebrado y una pizca de nor suiza, dice Adre Piliero. Pero, todo un, todo una receta de cocina. ¿Qué tal? Para la marucha. Pues es que lo hacen más complejo, ¿no? Pues sí, para quitarle el saborcito, ¿no? Sí, sí, sí. El sabor igual o el sabor. Ay, pero esas dicen que se pegan muy bien en el intestino, ¿no? La marucha. Bueno. No son tan recomendables. A mí no, no, no. No son nada recomendables para el intestino. Bueno, pero te sacan de un apuro, dicen. Descumplo años, mándame felicitar con esa voz producer, dice Nora Garza. Descumples años. Descumples. Qué padres, ¿cuántos años descumples? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Pues muchísimas felicidades por tu descumpleaños, Norita. Que cumplas, que descumplas muchos más. Así es mi felicitación, que descumplas muchos más. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Pues así. Oye, vamos con su gustada sección. ¿Qué opina? Pati Navidad. ¿Qué opina Pati Navidad? Pati Navidad, ¿qué opinó esa vez en las redes sociales? Les dice, el coronavirus desaparece iluminando nuestro ser interior con pensamientos positivos y vibraciones de altas frecuencias de amor, perdón, compasión, empatía y solidaridad. Despertando a la conciencia en conexión con la espiritualidad y esencia humana, meditación y oración. Y te doy todo, todo, todo. Todo, todo. Lo que me sobra. Dice que el coronavirus desaparece iluminando nuestro ser interior. Y con pensamientos positivos y vibraciones de altas frecuencias de amor. O sea, con amor, literal. En la realidad, el coronavirus no desaparece así. Desaparece a través de medicamentos, de respiradores, de todas las cosas que pueden ser buenas para mejorar la salud. Gente como, mira, ¿sabes qué pasa? Porque esto se presta a pensar que entonces esto le va a pasar a gente que se porta mal, que esto podría tomarse como un castigo, lo cual no es así. Mira, Cecilia Romo, esta actriz que todo mundo adora en la farándula, que es gran actriz, gran compañera, está muy grave por el coronavirus. Muy grave. Entonces, todo el mundo la adora, todo el mundo la quiere. Debe ser una buena persona. Debe tener su interior bien. O sea, es ahí donde uno se pregunta por qué confundir, por qué involucrar. Ahora entiendo el punto que podría ya llegar a decir, ¿saben qué? Tengan su corazón así y estén bien espiritualmente, pero no tiene nada que ver con la cura o no del coronavirus. Pero medíquense, pónganse cubrebocas, ¿no? Exacto. Protéjanse. Mantengan distancia. Mantengan distancia. No se expongan, ¿no? Y si ya se, si desafortunadamente ya les dio o ya no nos dio, porque pues nadie, ninguno estamos exentos, no se va a curar con amor, rezando. O sea, sí se cura con el amor del doctor que te va a dar sus medicinas y las enfermeras. Y de las enfermeras que se están partiendo a la madre ahorita y que no, dejen de agredirlas, por favor. ¿Viste a Fabiana? Ayer en la conferencia de la gente. Yo no puedo creer, yo no puedo creer, pero no puedo creer porque los casos siguen, o sea, Carlos Quirarte compartió en su Instagram, dijo esto me indigna y compartió un mensaje de una enfermera que le había pasado ayer algo terrible, la habían llenado de cloro. No, 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 no es posible, no es posible, de verdad, los héroes en este momento son definitivamente los médicos, los médicos y las enfermeras y a ellos hay que tratarlos bien, con cariño, con respeto, con admiración, por favor. Sobre todo con respeto, como dijo la enfermera Fabiana, si no la vieron es la jefa de enfermeras del país, del IMSS, y López-Gatell la llevó para que diera, pues para que hablara el punto de vista, ¿no? Entonces ella lo enfocó a los ataques que han sufrido el servicio médico de México y como ella dice, pues porto mi orgullo, mi uniforme con orgullo, ¿no? Salgo a la calle, pero ahora ya no podemos eso. No, 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 ya no lo tienen que esconder. Lo tienen que esconder, cuando en otros países es motivo de orgullo y de homenaje, ¿no? Por supuesto. Y aquí, pues sí dice que sí los han tratado bien, pero bueno, pues también hemos visto que hay como... Hay unos casos muy fuertes donde los vayan en cloro. Muy terribles de agresión. Así a quien finalmente te va a cuidar, si te enfermas. Sí, y por ejemplo a esa mujer que compartió Carlos Girarte en su Instagram, le aventaron este cloro en la cara también. No, no, no. O sea, le cayó también en los ojos. Entonces, eso no se puede decir. Sí dicen que es por miedo, por no sé qué, pero también es por cojetes. ¿Por miedo escóndate en tu casa? O no salgas, o vete, o alé... Si les tienes miedo, aléjate. Ajá, si tienes tanto miedo, ¿por qué andas en la calle y te topas a los enfermeros? Sí, si te topas con un enfermero. Y si le tienes miedo, así como dicen, o sea, aléjate, corre, sale corriendo. Sí, ya. Pero no los agregas. Exacto, y ponte tu tapabocas y bla, 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 si tienes tanto miedo. Eso no es miedo. No, 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 es terrible, es terrible esta situación. Y también es terrible lo que ha pasado con Patty. También otro personaje que creo yo que ha perdido la cordura en las redes sociales. No sé si en la vida real. En las redes sociales, sí. En las redes sociales, Patty se ha comportado... Y una cosa es respetar diferentes puntos de vista. Y otra cosa es, en un momento tan delicado, en donde se necesita información correcta, que salga una figura pública con tanto poder a través de sus redes sociales a desinformar. Ahí es lo peligroso. Por eso estamos en contra de eso. No de que piensen diferente. Ella puede pensar en lo que quiera. Puede creer en extraterrestres. Eso nomás nos reímos y ya. No pasa nada. Y le decimos, pues yo no lo creo. Lo de Anaí no se entretiene. Exacto. Finalmente. Pero este mensaje sí está delicado, ¿no? O sea, sí volvemos al mismo punto que está en la desinformación total. Es peligroso. Es peligroso. ¿Qué dicen nuestros faranduleros? Dice, corazoncita full, pero la piña colada es fácil de hacer. Sí, también, Jesús. Ya me bajó el crédito. No, es que yo... No, Jesús, es que ya no más te falta decir, hago bien el sucaritas. No, pues, entonces, ¿qué me sale? No, pues, entonces, nada me sale bien. Sufro como... Precious. Dice... Dice Aurora Quesada. ¿Qué dices? Me sale muy bien el atún poniéndose las galletitas. El sándwich. No, ya mejor, ya mejor pido una pregunta. Bueno. Todo ya. Hola, Alex y Jesús. Salúdenme desde Tijuana. Dice Antonio Domínguez. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Abrazo. ¿Cómo estás? En cenada presente, dice Enrique Galindo. Me encanta el pie de galleta con limón. Es que hablábamos. Sí. Está bien bueno. Saludos desde Bogotá. Nos dice Anthony Reyes. Yo también descumplo. Canta las mañanitas. Soy el productor delicado. Dice Carmen Pérez. ¿Por qué delicado? Este... Muchas felicidades, Carmelita. Que le cante las mañanitas, dice. Descumple añitos. También, pues, que descumplas muchos años. Que seas muy feliz con todos tus años que vienen por descumplir. Me encanta eso de descumplir años, eh. A partir de mi próximo cumpleaños, yo ya no cumplo. Yo ya descumplo. Qué huele. Qué tal. Oye, yo no veo los me gusta, eh. Los veo muy mal en Facebook. Muy mal aquí en YouTube. No veo los me gusta. Están ahí como que no. Como que quién sabe cómo. No sean así. Un me gusta, por favor. Mira, dice Sandra Martínez. Que alguien me bloquee, por favor. Y ya se suelta diciendo una sarta de tonterías. Con mucho gusto te bloqueo. Ahí está tu desbloqueada. Tu bloqueada, perdón. ¿Por qué? Pues dice que la bloquee porque le llegan las notificaciones. De bla, 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 bla. Ya está bloqueada. Ah, bueno. Adiós. Sí, ya, ya, ya. Ya no te oyes. Oye, a mí cuando una vez me decían. Deja de mandar. ¿Cómo se dice? Deja de mandarme tus videos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo te estoy mandando? ¿En qué momento? Por favor, de veras, gente que también. Si te llegan es porque le diste click a la campanita y click al de suscribirse. Exacto. Ya está. Dice Irene Neaman que si Dana García está hospitalizada de nuevo. Creo que no está hospitalizada, pero sí confirmó que le dio otra vez el bicho. Pero sí le dio de nuevo o más bien nunca se curó. Pues es que se hizo la prueba y le volvió a salir el positivo. Entonces, no, sí se curó porque también le hicieron la prueba y le salió negativo. Por eso la dieron de alta al principio. Oye, la que ya desapareció a la red fue Yoletita. No sabemos qué pasó con Yoletita. Porque Yoletita no volvió a subir video. ¿Qué pasó con Yolet? Porque te acuerdas que además mucha gente decía es que no le creo. Yo decía, pues, ¿cómo no le vamos a creer? ¿Cómo? ¿Por qué lo va a inventar, no? O sea, ¿a quién le gustaría inventar una cosa así en este momento? Pero mucha gente decía eso y tal vez eso provocó que no volviera a subir videos en las redes sociales. A lo mejor, pues, es que también si está enferma y le están llegando ataques, pues, como con qué ganas de estar, este, pues, ni que fuera masoquista, ¿no? Pues sí, ¿dónde está mi Yoletita? Leyendo ataques. Yo le voy a Gabo, dice Carlo Ávila. Yo no, yo creo que la gente está muy enojada y asustada. En este estado decimos cosas sin sentido, dice Juan Pablo Macín. Pues sí, la gente está muy asustada, pero yo digo, te asustas y sales corriendo. No te asustas y agredes. Eso ya es diferente. Pero aparte no agredes a quien te va a ayudar. Es que es tan ilógico de pensar que agredes a tu salvador. Porque es terrible. Correcto, exacto. Es alguien que te va a ayudar en un momento dado a ti o a tu familia o a alguien que tú conozcas. Claro, saludos a María Luisa Redondo que nos está viendo también a través de Facebook. Vámonos con Rafa Sarmiento. Fíjense que Rafa Sarmiento, pues, comentó algo muy importante, también muy interesante. Y creo que también hay que darle voz. Luego de que Rafa fuera víctima de reclamos y gritos por salir a pasear con su hijo en plena contingencia en España, el conductor externó en sus redes sociales la molestia por la falta de empatía hacia su hijo Iñaki, quien tiene autismo. Y explicó que es necesario que el pequeño salga periódicamente. He salido a pasear con mi hijo en varias ocasiones. He recibido gritos, reclamos, cabezas meneando en signos de desaprobación. Yo llevo una inmensa camiseta que dice autismo. La tuve que hacer yo. Pinté los lazos azules. Dibujé el símbolo. El símbolo rompecabezas. Dijo en un hilo de Twitter. Recibí reclamos hasta de un adolescente que me gritó. Oiga, no, eso no se vale. Lo raro es que no sé qué hacía ella afuera. El conductor explicó que el Ministerio de Sanidad de España dio la instrucción de que los niños con trastorno autista y otros trastornos podrían dar un paseo acompañados por padre o tutor. Sentenció que la gente se meta con una persona que trae a un niño de cuatro años por lo que exige respeto. Pues es que sí. Además no le estás viendo. No trae una playera que dice autismo justamente por eso. Pero si alcanza a saber que va un niño. Pero es importante entender que los niños con autismo tienen que salir periódicamente. Porque si no entran en un periodo de ansiedad. Entonces les empieza a dar la ansiedad. Y ahí es donde se empieza a complicar la labor de cuidar al niño. Exacto. Es una enfermedad muy claustrofóbica para los niños. Para cualquier persona. Pero para los niños imagínate. Si los niños que no tienen ninguna enfermedad en casa se vuelven muy irritables, muy desesperados. Ahora un niño con este tipo de padecimiento pues por eso recomiendan sacarlo a la calle a pasear. Es que una de las características es esa. Como que se desesperan rápido. Si tienen el permiso para salir a la calle. Si, si tienen. Y es una característica de que se desesperan. Les cuesta mucho trabajo hacer largas filas. Y tener que respetar esas largas filas. Es parte de su naturaleza. Eso se tiene que entender. Cada que vean ustedes a un niño que de repente se quiere saltar la fila y etc. Chéquenlo muy bien antes de insultarlo o insultar a su familia. Chéquen muy bien la actitud del niño. Porque podría ser un niño con autismo. Y esto lo está llevando a la desesperación. Pero no es porque el niño sea grosero. No es porque el niño quiera faltarle al respeto. Es importante también este tipo de información. Y nosotros a través de este espacio. Decirle a la gente. Hay que ser empáticos. Y hay que poner atención a nuestro alrededor. Porque si le pones atención a la playera de Rafa. Te vas a dar cuenta porque está el niño afuera. Exacto. Y también porque andaba afuera el adolescente. Exacto. Lo que él dice. Es lo que dice Rafa. Si yo fuera Rafa. Le digo ¿y tú qué haces aquí? Pues sí. ¿Y tú qué? Mi niño tiene autismo. Autismo. Y lo están sacando a pasear. Pues sí. Qué terrible. Empatía. Dice Mari Núñez. Hola Mari. Me cae tan mal ese Mauricio. No tiene trabajo ni reflector. Solo se limita a tuitear. Y Mar Ramírez dice. O sea está mal lo que dijo Mauricio. Pero lo que dijo el tal Gabriel no. Digo. Si a esas vamos. Los dos están mal. Y más el Gabo. Porque a él. Ni quien lo meta en el show. Y también que aguante para Gabriel. Bueno lo que pasa es que Gabriel es reportero. Y es conductor de un programa de espectáculos. Y tienen todo el derecho de comentar los hechos públicos. O sea él estaba comentando un tuit público de Mauricio Martínez. Si Mauricio eso lo dijera en la intimidad. Entonces no sería nota. Pero lo puso en una red social pública. Y por algo el tuit tiene ahí como abajito. Dice comentarios. O no sé cómo dice en Twitter. Pues sí. Pues para que comente la gente. Si no pues que lo haga privado. Es pensar en voz alta ¿no? Es pensar en voz alta. Sabes que ha pasado. Ha llegado un momento en el que digo. Mauricio se me afigura como estas películas. El protagonista de una película de esas. Donde empiezan a no tener filtros. Y empiezan a soltar todo así. Entonces ya ves que hay varias películas así ¿no? Donde. Donde. Y que son comedias. Donde el protagonista empieza a soltar. O sea si te tengo enfrente. Empiezo a decir lo que pienso. Y bla 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 bla. Sin censura. Algo así se me viene a la mente con Mauricio. Mira. Dice Mari Núñez. ¿Atacó a Adalú? Eso sí que no. ¿Quién atacó a Adalú? ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Cuenta el chisme Mari. Cuéntanoslo bien. Dice George Gus. Saludos chicos. Ya me bañé para una videoconferencia de trabajo. Y mientras los veo y escucho. Eso. Hay que trabajar. Hay que buscar la manera. Y con actitud. Y que te vaya muy bonito en esa entrevista. George. Si está nervioso y estresado es por la situación en Nueva York. Dice Narcisa Flores. Volvemos al mismo punto. El estrés no justifica los comportamientos agresivos. ¿No? Pues sí. Dice Narcisa. Pero nada justifica lo que hizo a la torre. También. Bueno también él dijo. Es que los dos dijeron. También a la torre dijo. No es que yo no quise decir eso. Al igual que Mauricio. No es que yo no quise decir eso contra la torre. Mauricio también dijo que solo. Digo a la torre dijo que no se refería. A las medidas precautorias que ha mandado. O emitido el doctor Gatell. Sino a lo de los. De las cifras de muertos. O sea a todos los malinterpretamos. Somos unos idiotas. Todos somos unos idiotas. Que todo malinterpretamos. Ellos son unos genios. Que hablan en un lenguaje muy elevado. No apto para el resto de la población. Ajá. O como dice Mauricio. Redacte mal. Pues bueno si redactas mal. Sobre todo si vas a atacar a alguien. Te tienes que fijar como lo redactas. ¿No? Sí. Como que redacte mal. Dice Juan Pérez. Que mala onda que se exprese de esa manera. Mauricio Martínez. El peor enemigo de un mexicano. Es otro mexicano. En esta época. Solo debe haber solidaridad. Y no agresiones. Pero que mal. Híjole. Sí. ¿Qué podemos decir? Dicen Pablo Cortés. Las preferencias sexuales de las personas. No justifican sus actos. Lo comentado por Javier Alatorre. A nivel nacional. Nada tiene que ver con sus preferencias sociales. Se debió disculpar con México. Sí. Bueno. Es que de verdad. La vida privada de Javier. Si es o no es. Si lo que le guste. Eso no. Me parece que no está en discusión. De hecho. Si checan el video del domingo. Nosotros lo dijimos claramente. Mauricio está mal. Mauricio está mal. Porque esto no tiene nada que ver. Con el tema que le estás atacando a Javier. ¿No? Pero aparte hay que tener valor. ¿No? Hay que ser. Tenerlos para decir. Sí. Sí. Sí lo dije. Sí lo dije. Y ya. Sí lo dije. Sí me refería a sus preferencias. Y ahora ya corregí. Ya me hicieron el saber. Y ofrezco una disculpa. Pero parece que Mauricio no sabe ofrecer disculpas. Pues no. No sabe. No sabe. Porque cuando dice que le hablaron a su manager. Para comentarle que le ofrecerá una disculpa. A su. Este. A la senadora. Por los comentarios clasistas. La manager dice. Uy. Pues tiene razón. ¿Cómo? Y lo presume así como. Con una soberbia. Con un. ¿No? ¿Qué pasa con Mauricio Mau? ¿Qué te pasó? Mira Gloria González dice. Hola Alex. Sí Jesús. Es la primera vez que los veo en vivo. Me da mucho gusto. Gracias. Tu programa. Y son muy objetivos. Muy objetivos. Un abrazo desde Chicago. Gracias. Un abrazo hasta Chicago. Gracias Gloria por estar aquí. Ojalá te guste lo que ves y te quedes. Vámonos con Alfredo Adame. Alfredo Adame y su hijo. Y es que Alfredo Adame. Actualmente lleva un proceso en contra de Maripaz Banqués. Banqués. Su ex mujer por una pensión. Asegura que ya no quiere saber nada. De su hijo Diego. Dice que no. Porque decidió apoyar a su madre. A raíz de que se separaron. También platicó. Como comenzó el alejamiento. Dice. Definitivamente no. No quiero una relación con Diego. No quiero nada. Estoy muy desilusionado. Y muy decepcionado. A mí me han enseñado que a tu padre y a tu madre. Hay que honrarlos. Que hay que estar agradecidos. A no meterte en el divorcio de tus padres. Y menos. Menos tomar partido con mentiras. Como él lo ha hecho. Mucho menos decirle a tu padre que es un mentiroso. Yo no quiero ningún acercamiento con él. No quiero ninguna disculpa. Ningún perdón. Ni mucho menos que me perdone él a mí. No. Mi familia son mis hijos. Vanessa, Sebastián y Alejandro. Y párale de contar. Dice Alfredo Adame. Que él ya no quiere a su hijo. Dentro de su vida. Híjole. Pues qué fuerte. Qué difícil ha de ser para un hijo. Leer en una publicación. Que va a estar en manos de tantas personas. Leer una publicación que dice esto. Que dice. Pues yo. Ya no quiero saber nada. Ya no es mi hijo. Ya píntale. Adiós. ¿Qué se dice en ese caso? ¿Qué se dice? Porque hay padres que sus hijos son de lo peor. Realmente de lo peor. No estoy hablando de criminales. Y los papás los siguen apoyando. Ahí siguen. Fíjate. No por una diferencia de opinión. Yo entiendo el punto también del hijo Diego. ¿No? O sea. Alfredo Adame se ha convertido en un personaje. Que ataca mucho a las exparejas. Pero que saca cosas que a veces. No viene ni al caso. O sea. Tú puedes decir. Pues mira. No estoy de acuerdo con que a lo mejor me haya agarrado dinero. Al final de cuentas. Eran un matrimonio. Al final de cuentas. Había un acuerdo de que ella no trabajara. Etcétera. Etcétera. Y por eso. Ok. Tú reclamas que le daba dinero a su hermana. O a su hermano. Cuando necesitaban. Y que. Entonces tú estás en desacuerdo con eso. Pero es la forma. Yo creo que es la forma en la que Alfredo habla de Maripaz. Lo que más le debe herir a su hijo. Porque. Pues le debe. Le debe lastimar que hable tan feo de su mamá. ¿No? Y ahora de él. Y ahora de él. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué desagradable. Se ha vuelto también. Alfredo Adame. Dijo. No. Es que estamos ya. Ya de veras. Ya se pasaron esas personas. Bueno. No se justificaba. Pero se. Pues pudieras llegar a entender que. Hablara mal de otras personas que no fueran su familia. ¿No? Sí. De Carlos Trejo. Sí. Sí. De las mujeres con las que ha estado. Y tenido relaciones. Pero hablar. Pero desconocer a un hijo. Eso sí me parece terrible. Y hablar así. ¿No? Con tanto coraje. Con tanta rabia. Ya no es nada para mí. Como. Fíjate que es curioso. Yo debo de decir una cosa. A mí me sorprende porque. Porque. Alfredo habla con una rabia. Como si su vida hubiera sido miserable. Y me parece que Alfredo hasta cierto punto. Su vida ha sido muy buena. Ha sido un hombre. Que nunca. Que. Que. Que ha sido muy trabajador. Y que ha ganado un buen dinero. Entonces económicamente nunca le ha faltado nada. Tenía un matrimonio lindo. En toda. Siempre va a haber cosas que no nos va a gustar. Que no nos van a gustar de los demás. ¿No? O sea. Yo entiendo que había cosas que a lo mejor no le gustaba. De cómo Maripaz era como hermana. A lo mejor muy. Una hermana muy barco. ¿No? Que suele pasar. Hay hermanas que no se fijan en. En los defectos de su familia. Y a lo mejor los ayudan de más. Y los hacen un poco parásitos. Y estoy de acuerdo. Pero no era porque fuera una mala mujer. Si no era porque. Tú lo has dicho. Los estaba ayudando. Los ayudaba. Y eso no es malo. Eso no es mala intención. Eso es al contrario. Es que por ejemplo. Alfredo de repente sale y dice. Es que agarraba. Iba al mandado. Y entonces compraba doble mandado. Y se lo llevaba a la hermana. Que es una aragana. Huevona. Y así dice. ¿No? Así habla. Y entonces. Oye. Le estaba llevando comida. Tampoco es que. Si me. Me trato de explicar. En el sentido. Que me parece que Maripaz era. Es una buena persona. O sea. A lo mejor decisiones incorrectas. En el sentido de. Pues le tengo que avisar a mi marido. Que voy a agarrar más dinero. Para ayudar a mi hermana. ¿No? A lo mejor eso sí está mal. Por supuesto que está mal. Porque pues la comunicación. Pero pues tal vez. También como veía. Que era tan agresivo. Como le iba a pedir permiso. Como le iba a avisar. Es que no saben las circunstancias. Pues sí. Entonces. Yo sí creo que Alfredo. Ha perdido un poco la noción. De lo que está bien. Y de lo que está mal. Porque. En todas las anécdotas. Que cuenta de Maripaz. Pues yo nunca. Nunca he podido. Percibir a una mala mujer. A una mala persona. Hay mujeres realmente malas. En este mundo. Y una de ellas. No es Maripaz Vangelis. Y no tendrá que ver algo. También con las preferencias sexuales. De su hijo. Pues a lo mejor sí. A lo mejor en el fondo. Internamente. En el fondo. El. El. El macho. Que lleva Alfredo Adame. Le lastima el hecho. De que públicamente se sepa. Él dice que no. Él dice que es muy open. Ay sí. Pero también criticó. A la hija de Karina. Tengo mis dudas. De que sea tan. Criticó a la hija de Karina. ¿Te acuerdas cuando. Sí. Cuando Karina apoyó a su hija. Que iba. Muy mal comentario. Niño. A Alfredo Adame se le fue. Pero a la yugular. Sí. Entonces. Sí. Sí. Creo que Alfredo Adame. Ha llegado a lastimar mucho. A su ex mujer. Con sus declaraciones. Y eso. Pues ha permitido que el hijo diga. Papá. Pues con permiso. Papá. Que no quiero. Trato contigo. ¿No? ¿Qué está pasando con esta. Con estas personas. Con estos famosos. Mira. Pati Navidad antes era una. Era una lindura. Y ahora. Un dulce. Puras incoherencias. Mauricio Martínez también. Y ahora bueno. Alfredo Adame. Oye Alfredo era encantador. ¿Y ahora? Era encantador. Era encantador de demonios. Dice Rita Bocchetti. Que también anda aquí en el. En el YouTube. Dice la cuarentena hace mal a algunas personas. Sí. Bueno. Este. No sé si se refiere Rita a estas. Alfredo Adame. Porque Alfredo Adame ya. Desde antes de la cuarentena. Ya. Ya tenía mucho. Ya tiene muchos años. Ya tenía mucho. Este. Atacando gente. Este. Dice Benjamín Hasson. Mauricio Martínez traumado. Porque tiene buen físico. Talento. Empezó. En Televisa. Y ni así ha tenido gran carrera. A nivel mediático. Le faltó lo principal. Carisma a él. Y a todos los de. Operación Triunfo. No. Y también les faltó apoyo. También les faltó apoyo. Porque muchos. Hay cuantos famosos. No tienen carisma. Y triunfan. Porque tienen una disquera. O tienen un manager. Que los respalda. También. No es solamente eso. O sea. Yo conozco muchos casos. De gente que. En lo personal. No los considero tan talentosos. Y han triunfado. Sí. Pero hay gente que no tiene talento. Y. O sea. Su talento es triunfar. Sin tener talento. Correcto. Como le haces. Correcto. Exacto. Mauricio. Qué decepción. Que sea talentoso. Pero cero educación. Que cae mal. Y más aún. Con una mujer. Dice. Juan Pérez. Sí. Lo de Analu se pasó. Porque además. El tema de Analu. Es un tema muy doloroso. Es un tema muy difícil. Para Analu. A mí me parece una mujer. Muy valiente. Porque todo aquel. Que levanta la voz. Sobre lo que. Ha pasado Analu. Y mucha gente. Me parece. De aplaudir. Me encanta hacer postres. Pero no los hago seguido. Porque en gordo. Dice Pilar Villegas. Sí. Pues que tiene muchísima azúcar. Porque por ejemplo. Tiene azúcar la lechera. Pero la leche evaporada. Pero todavía le vamos a decir. Está cañón. María del Carmen Becerra dice. Besos niños. Los amo. Qué bonito. Muchas gracias. María del Carmen. Besitos. Saludos desde Villahermosa. Tabasco. Nos saluda Jabal Crumo. Hola. Saludos hasta Tabasco. Vamos a Tabasco. La tierra de la Tierra de la Tesorito. Y de nuestro presidente. Como no. Claro. Correcto. Dice David Cruz. ¿Por qué piensas que TV Azteca. Teniendo producciones tan interesantes. Como María Magdalena y La Bandida. Las desperdición. No. Creo que. Creo que tiene mucho que ver. María Magdalena. No sé qué pasó. No sé. No sé en sí. Dónde debieron programarla. Era una producción extraordinaria. Todo estaba bien. Pero sí. Siempre insisto en que la programaron mal. Y La Bandida. Pues yo no sé si fue porque era de la administración pasada. Que no les gustó como apoyar. Es como con los gobiernos. ¿No? Cuando viene la nueva administración. Deja muchas cosas inconclusas de la administración pasada. Así sucede en las televisoras. Ese proyecto era más de Joshua Mintz. Que de Alberto Ciudurana. Y no le dan seguimiento. Creo que por ahí va. Quién sabe. Ahora. Carla Panini. Jesús. Ya ves que le hicieron su piñatita. Sí. Le hicieron su piñata a Carla Panini. Quienes no ubican a Carla Panini. Era la de las lavanderas. La lavandera güera. La lavandera güera. La lavandera que se queda con el marido de la otra. Literal. Y entonces. Pues. Le hicieron su piñata. Y esto provocó el coraje. Por parte de su marido. Que aparentemente amenazó. 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 A los creadores. A los de la piñata. Piñatería Ramírez. Que están en Saltillo. Sí. Están en Saltillo. Y. En Saltillo o en Reynosa. Bueno. No están en Nuevo León. Donde está Carla. Total de que entonces. La piñatería Ramírez. Sube. Unos audios. Donde le amenazaban. O sea. Se oía una persona. Se oía un hombre. Diciéndole. Te vamos a matar. Que no sé qué. Y así cosas bien feas. Y ellos aseguraban. Que era Américo. Total de que luego. Se arma. En los medios de comunicación. El desastre. Cuando se comenta. Que ellos dos están amenazando. Y entonces. Esto provoca. Que la piñatería. Uno. Hace. Otra piñata. Ahora. Como la estamos viendo en la pantalla. Le hicieron su piñata. A Américo. Mira. Para que no se quedara con las ganas. Ya hay piñata. De la. De la mujer. Y del marido. Los dos. Ya tienen su piñata. Como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Y. Como se arame tanto el desastre. En las redes sociales. Sobre estas supuestas amenazas. Que dicen que si. Fue real. Pues Carla Panini. Le habló. A este hombre. Al que creó la piñata. Y esto. Fue lo que le dijo. Pues aquí. Un poquito. Con polémica. Porque. Pues es que nosotros. Hacemos piñatas. De todos los personajes. Y todo el tema. Y seguimos memes. Y lo hacemos piñata. Y entonces. Pues se nos ocurrió hacer. Tu piñata. Y. Pues ahí. Este. No. Pero mira. No tengas problema. O sea. La verdad es que. Anto. Ya me platicó mi esposo. A ver. Y me comentó. Pero. ¿Cómo se llama? Perdóname. Dalton. ¿Cómo? Dalton. Dalton. Sí. Bueno. Mi piñatería se llama Piñatería Ramírez. Ramírez. Este. La verdad es que no. No tenemos ningún problema con eso. Te digo. Tanto. Ustedes a lo mejor les llamó a alguien. Como a nosotros también nos molestan a cada rato. Entonces. La verdad es que. No tenemos. No tenemos ningún problema. Pero sí. Vimos que ahí había salido. Le hablaron a mi esposo. De una. Un. No sé qué reportero. Y entonces. Este. Le dije. No. Pues háblale a los chavos. Porque. Nosotros no fuimos los de la amenaza ni nada. O sea. No sé. ¿Qué habrá pasado? Porque. Pues es lo que te digo. Imagínate. A nosotros no sabes la cantidad de gente que nos habla. Entonces. Pues sí. Apliar. ¿Verdad? Porque lo que menos tenemos nosotros es problemas con nadie. Oye. Entonces. Entonces. Si sabes que te hicimos tu piñata. ¿Verdad? Sí. Pues ya me la pasaron. Ah. Bueno. Ya sabes que cuando. Cuando se te ofrezca. Si quieres tu piñata. Pues te la hacemos llegar. Muchas gracias. Pues estaría bien. Pero pues. Fíjate que hasta yo sí pensé. Y dije. Bueno. Pues. Igual la compro. Sí. Para reírme. No. Oye. A Talía le mandamos su piñata también. ¿A quién? A Talía. ¿A poco? ¿Qué le hicieron a Talía? Es que no sé. No sé. La piñata tiki. Le hacemos su piñata. Y este. Pues a ella le gustó. Sí. Pues bueno. Tú mándamela si quieres. Bueno. Ahí nosotros nos ponemos en contacto. Y este. A ver si. Yo te la mando. Mira. La verdad. Pues mucha gente me contactó. Y pues yo voy a. Pues ahora sí a decirles que. Pues que no son ustedes. Y que. Ustedes no están en contra de ningún negocio. Y. Y pues también para que corra la voz. Y. Y pues que este asunto solucionado. Sí. Claro. Tú puedes decir que yo te hablé. O sea. Yo. Que yo te llamé. Que te llamó mi esposo también. Que no te. Que hasta me vas a mandar la piñata a Exa. Que ya nos estuvimos de acuerdo. Vamos a mandar a América. Este. Y que me voy a tomar una foto con ella. No te preocupes. La verdad es que mira. La gente se apasiona mucho del tema. Pero. No hay por qué estar como. Tan preocupados. Ni tan molestos por esto. Ahí también hay otros chavos. Creo que pusieron. Pues nos llega información de todos lados. Pusieron que. Que ese mismo número les había hablado. O algo así. Es que lo vi en un Facebook. Bueno. Muchas gracias Carla. La verdad. Este. Muy amable en hablarnos. Y. Gracias por la aclaración. Sí. O sea. Por nuestra parte. Quédense tranquilos. Ya si les vuelven a hablar. Pues yo no sé. O sea. No. Esperemos que no. Esperemos que ya se calme todo. Este. Oye. A mí no. A mí ya nos dicen todas las culpas. De todo. De todo. Soy yo. Sí. Ya sé. Verdad. Sí. No sean gachos. Sí. Si quieres puedes poner. No tengo problema en tu Facebook. Que ya se nos portimos de acuerdo. Y que me vas a mandar la piñata. Y todo. Y ya para que. A lo mejor también tú. No tengas temor. O sea. Si algo llegara a pasar. Créeme que no es de nuestro lado. Y. Nos puedes contactar. Y todo. Y aclaramos de nuevo. Lo que tú me decís. Es. Para tu tranquilidad. Y este. Y qué mal. Fíjate que estás hasta reinosa. Porque una de mis niñas va a cumplir años. Y fuera bueno que le seas una piñata. Bueno. Pues ahí está la llamada de. Carla. De Carla Panini. Al de la piñata. Y miren quién anda por aquí. Quién anda por aquí. Que quiso venir a saludarlos. Miren nada más. Miren nada más. Quién anda por aquí. El buen Tommy. El buen Tomás. Lo que pasa es que dejó de escuchar el ritmo. En el que estábamos hablando. Y dijo ya el programa se acabó. Y vino. Y ya vino. Para consentirnos. Agárranos a besitos. Estaba dormido. Como pueden ver. Está bostezando Tomasito. Sí. Allí está Tomasito. A ver qué opinan nuestros baranduleros. Le creen o no a Carla Panini. ¿Qué dicen ustedes? Antes de Carla Panini Blanca. Leticia Hernández dice. Felicítenme. Ayer fue mi cumple. Y siempre los veo en vivo. Repetición. Y doy like. Así que muchas felicidades Blanquita. Muchas gracias por vernos en todas las repeticiones. Y darnos like. Que cumplas muchos más. Tú no eres de las del club que los descumple. Por lo visto. Así que tú sí. A cumplir años. A pasarla bien. Y a pasarla bonito. Y a cuidarse mucho. A mí me encanta este. Me encanta cumplir años. La verdad. Me encanta cumplir. Me encanta cumplir. Haz de cuenta que es fiesta nacional para mí. Fíjate que a mí no. No es que me mol... No, 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 no. Pero últimamente tus cumpleaños han sido muy padres. Los has pasado. Los has pasado viajando. Pero si te fijas nunca. En la vida me he hecho una fiesta. Y eso tiene que ver el otro día. Bueno, ya. Ok. Sigamos leyendo. Ya voy a sacar aquí mis traumas. Ya voy a sacar mis traumas. A ver, a ver. Vamos a terapia. Vamos a terapia. Sí. No, no, no. Dice Silvia. Silvia Gómez Prado. Saludos desde Puebla. Chicos, cuídense mucho. Gracias por hacer estos momentos espectaculares. Espectacular está tu mensaje. Silvia, muchas, muchas gracias. Gracias. Y yo tampoco le creo a la Panini, ¿eh? Yo la verdad es que no le creo. A mí me parece... ¿Usted cree que ella fue la que? Sí, sí fueron. Nomás que como se dio a conocer. O sea, como los de la piñatería no se quedaron callados. Pues dijeron, no, mejor vamos a tener la otra actitud. Pero muestran las pruebas de que sí fue. Sí fue ella, ¿eh? O sea, sí fue por ella. Quiso lavarse la imagen. Pues sí, sí. Es que mira, ya tienen tan sucia la imagen ellos dos. Que yo creo que tienen que salir a defenderse de cualquier forma. Pero bueno, lo que comentábamos fuera del aire. Es que a mí en lo personal me encantan las piñatas que hacen ahí. Porque se parecen Jesús. Porque luego yo en unas piñatas que he visto ni pueden replicar al Pikachu. Ni al Mickey. Ni a esos que son más fáciles que replicar que personas. Porque aparte, pues esas piñatas llevan años haciéndolas, ¿no? Y en cambio. Son artistas, son artistas. Sí. A esta Carla la dejaron igual. Carla está igualita y en el Américo está igualito. Y al Chapo y a Talía. A Talía que le mandaron su piñata hasta Nueva York. Con la del tiqui 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 tiqui. La del tiqui 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 tiqui. Están ahí mis vidas. Ahí, esa es. Mira, dice Ana Juárez. Yo saco a mis niños a caminar al parque y no tienen autismo. Gracias a Dios. Aquí en Estados Unidos nos dejan salir a caminar y a correr. Pero no a socializar. Es que los niños se desesperan y necesitan quemar energía. Sí, porque ellos traen mucha pila. Mucha pila, mucha pila. Entonces, sí, como que. ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco? Sáquenlos al patio. Si tienen patio. Sáquenlos al patio a jugar. Para que se les exigiene el cerebro. Dice Norma Andrea. El chihuahuita más enojón de YouTube. Se ve gracioso, Tomás. Es que de veras, los chihuahuitas. Bueno, yo por experiencia les digo que es que son bien intensos. No, no, no. Es que no saben cómo es Tomás. No saben. Viven su vida como si fuera final de telenovela en viernes. Siempre están en drama. Siempre están viviendo un momento cumbre. ¿No? Sí, sí, sí. Pero pueden ser los más amorosos como los más agresivos. Si un chihuahuita, si los chihuahuitas fueran grandes serían unas bestias. Sí. Porque cuando ponen la cara de enojo. Ay, Dios. Ay, nanita. Sí, imagínate lo tamaño más grande. Sí, ustedes lo ven hermoso porque está muy bonito. Físicamente es muy bonito el perro. Pero, pero, ustedes lo vieran cuando se enoja. Ay, Diosito. Nos dan unas desconocidas. Ya nos ha dado mordidas y todo. No, yo todavía traigo aquí unas. Y deja cicatriz. Es lo peor. Sí. Besos a Tomasito, dice Guillermo Espinosa. Muchas gracias. En mi trabajo me dicen. ¿Qué? En mi trabajo. En mi trabajo me dicen Tomán, dice Juanjo Sierra Los Corrales. Ok. Bueno. Tomancito. Tomancito. No nos van a estar albureando, Jesús. Y otra vez tú vayas a caer que nos van a estar albureando. Ah, pues me están albureando ni modo. Pero no, Tomancito, no se me hace albur. A ver, no me han albureado. Me quiere quedar de buena onda la panini, dice Amalia Rincón. Mira, aquí hay un comentario que sí le creen. Dice, yo sí le creo. Finalmente es publicidad para ella. Sería muy tonta si se molesta, dice Viviana Vela. No, porque lo que dice la piñata no está bonito. Sí, no. Algo de que quédate con tu amiga o algo así. Con el novio de tu amiga. ¿No? Sí, dice Roberto Carlos de La Cocina de los Gordos, ¿verdad? Hola, muchachos guapos. Gracias. Voy llegando a comprar para la comida y es un caos. Acá en Tlaxomulco les mando abrazos enormes. Un abrazo. Muchas gracias, Roberto. Oigan, y luego se revivió el tema Marcela Basteri, Jesús. El tema Marcela Basteri se revive. Resulta que las... Ya ves que hay unas primas de Luis Miguel medio locas en Argentina. Sí. Que dicen que la mujer esta que estaba como indigente y que luego la metieron al manicomio es Marcela Basteri, ¿no? Sí. Que, pues, físicamente la verdad es que podría tener algunos rasgos, pero, pues, no se tiene la... O sea, no. O sea, vaya. No hay una confirmación de que sea. Pero esto ha provocado, entonces, que se reviva el escándalo. Porque una de las... Fíjate que la que menos creía que ella era Marcela Basteri, pues ahora resulta que sí cree. Y está exigiendo prueba de ADN. Ajá. Dice que, ¿por qué no les permiten hacerle prueba de ADN a esta mujer? Para comprobar. Pero, pues, es que la mujer no está en sus cinco sentidos y tú no vas a andar haciéndole pruebas de ADN a todo mundo. Ahora, esa mujer estaba indigente y gracias a todo el escándalo la metieron al manicomio. Y eso es bueno o malo. Bueno, es que ya no es indigente. Pues que quién sabe. Yo ya no sé si está bien o está mal. No, pero es que el manicomio, bueno, si no es un centro de salud, es que también los tratan medio... Sí, ya ves que se dicen muchas cosas. Entonces dicen que la pasa muy complicado. Y bueno, por otro lado, por otro lado, en los de Cuna de Grillos, que es una plataforma cunadegrillos.com, que hablan de políticos y de la socialité, porque ellos han trabajado en la revista Kien y todo esto, pues entonces ahí revelan pues de que el cuerpo de Marcela Basteri fue encontrado en la Ciudad de México, que Marcela Basteri fue asesinada en la Ciudad de México y que Luis Miguel lo sabe, que Luis Miguel lo sabe y que Luis Miguel sabe que posiblemente fue su papá. Eso es lo que dice la gente de Cuna de Grillos. Entonces vuelven a revivir el caso de Marcela. Es un caso interminable por lo visto, donde seguimos sin tener una respuesta exacta de Luis Miguel y de los... Bueno, cualquiera de los tres hijos, ¿no? Y seguimos sin tener esa respuesta correcta de mira, mi mamá le pasó esto, esto y esto. Cosa que a lo mejor se puede llegar a despejar en la segunda temporada de la serie. Pero con eso de que ya se suspendió la grabación, pues quién sabe cuándo vamos a ver la segunda temporada. Pues sí. Por cierto, por cierto, estaba viendo ayer la revista Kien en el portal de internet, en su portal y se acuerdan de una de las primeras escenas de la serie de Luis Miguel, los que vieron la serie en Netflix, que recrean la escena donde Luis Miguel canta en la boda de la hija de López Portillo, ¿no? De Paulina, creo que se llama. Ah, pues en la revista Kien subieron las fotos originales y se ve a Luis Miguel chiquito, chiquito, cantando en la boda, saludando al presidente, saludando a la hija. Las fotos no las podemos subir aquí porque tienen una leyenda que dice que no se pueden reproducir aún citando la fuente. Ah, caray. Pero para todos los que la quieran ver, está en el portal de Kien, de la revista Kien, Kien. ¿Y por qué no se pueden reproducir? Bueno, pues no sé, tienen propietario. Creo que es la Fundación Televisa o algo así. Ah, caray. Entonces, pues ahí tienen la leyenda y por eso no las podemos poner. Sí, las vamos a poner. Entonces, pero a los que la quieran ver, a los fans de Luis Miguel, a las fanáticas de Luis Miguel, ahí está Luis Miguel chiquitito, cantando, así como lo vieron en la serie. Así como lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Sí, un poquito de ese tamaño. Ajá. Y se ve también a Luisito Rey saludando al presidente. Mira nada más. Son unas fotos inéditas, ¿eh? Yo nunca las había visto. Oye, estaba viendo que Kelly Villarreal nos decía que por qué no hacemos una sección de chismes vintage. Del pasado, claro. Ajá. Estaría padre el chisme del pasado. Uy, imagínate todo lo que... Porque te acuerdas que la otra vez como reclamaban con lo de... Con lo de Chantal Andere que yo no recordaba. Lo del avión. Lo del avión. Ese tipo de chismes estaría interesante recordarles del pasado a algunos famosos. ¿No te gustaría? Pues yo se lo recordé a Chantal el otro día. Que muchos dijeron que no, otros dijeron que sí, que sí se acordaban. No, otros me la recordaron que por qué no me acordaba. A ti te la recordaron porque no te... A mí me la recuerdan por todo. No te preocupes. Ya uno está acostumbrado. El motivo es lo de menos. Sí, el motivo... Ya el motivo es lo de menos. La gente viene así como que ya y ahí viene. Al Alexito, Alexito, hay que aventarle cosas. Al Alexito, Alexito. Dice Carlos Pérez, hacer piñatas es una artesanía y requiere mucho trabajo. Sí, pero no todos lo hacen bien. Que te queden bonitas como a los de la piñatería Ramírez. Que te queden igualitos. Más arte todavía. Exacto. Momento de despedirnos. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque ya nos vamos. Otra media hora. ¡Vámonos! Vámonos, pues. Es martes 21 de abril. Nos vemos, faranduleritos, faranduleros. Mañana miércoles. Hasta mañana. Gracias por su sintonía. Suscríbanse si es la primera vez que pasan por este canal. Es un canal de espectáculos. Y si no, denle me gusta. Forman parte de la comunidad. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!